Cuando vamos a una clínica, cuando a un espacio donde necesitamos atenciones, pues la verdad es que nos gusta mucho que nos atienda un profesional del sector para comenzar, ¿no? Y bueno, pues para ello hemos elegido a Celia de esta clínica aquí en San Pedro, que nos va a hablar de esa atención al cliente, de esos tratamientos. Ha pasado todo el verano por encima nuestra y la verdad es que se ha notado. La piel se nos ha quedado un poquito más deshidratada y han aparecido también algunas manchas. Bueno, yo en mi caso y también en otros casos, que también hay otras cosas que nos preocupan, pero yo creo que aquí tenemos la solución. Celia, buenos días. Qué bien que te dé otra vez. Buenos días, nada, encantada. Elena, muchísimas gracias. Encantada de estar otra vez aquí con todos vosotros. Y sí, has tocado un tema muy, muy importante y que pasa mucho ahora, que es las manchas y la deshidratación de la piel después del verano. Bueno, en verano nos exponemos mucho tiempo al sol y aunque es verdad que estamos muy guapos con ese morenito, al final la piel sufre las consecuencias. Ya lo dijimos la última vez, es muy importante y es un tratamiento de belleza principal protegerse del sol, utilizar fotoprotección todo el tiempo, también en invierno, ahora que ya ha bajado el sol, no nos olvidemos que tenemos que seguir protegiéndonos. Y bueno, ahora comienza la época de renovar un poco la piel y de empezar a tratar las manchas. En verano no se pueden tratar porque suelen ser tratamientos un poquito agresivos y que no son compatibles con el sol, pero bueno, ahora es el momento y en Notion tenemos muchos tratamientos para hidratar la piel y para eliminar las manchas. La verdad es que bueno que vosotros también tenéis una fama ya adquirida de trabajar con los mejores laboratorios, la mejor es marca y que funciona, porque no es que la crema no funciona, sí funciona, no tenemos que atacar nuestra piel con cosas agresivas y luego pues también está el colágeno, ponnos un poquito al día porque no solamente tratamos de tomar pastillas como por ejemplo el colágeno que viene muy bien, magnesio, vitamina C, todas estas cosas funcionan, no sé, pero además hay otras cosas. Es cierto, a ver, el colágeno es fundamental y a partir de los 25 años empezamos a perder colágeno, entonces tomar suplementos alimenticios como el colágeno es muy bueno porque es bueno para la piel, para el pelo, para las uñas, para todo, pero en el tema del cuidado de la piel y mejorar el aspecto de la piel, las rutinas diarias son muy importantes, ¿vale? Como decíamos, la protección solar es fundamental, pero otra cosa muy importante que a veces nos olvidamos es lavarnos la cara tanto por la mañana como por la noche con un jabón adecuado, nada del jabón de las manos con el que nos lavamos las manos, nada de eso, que de verdad que la piel de la cara es muy sensible y además es la que tenemos más expuesta en el resto del cuerpo, vamos protegidos con la ropa, ¿no? Pero en el caso de la cara es muy importante, entonces un jaboncito, si podemos utilizar vitamina C, un contorno de ojos, que es muy importante, que también esta piel es diferente, una crema hidratante y la protección solar. Y por la noche un aliado de belleza fundamental que además nos ayuda no solo a combatir contra las manchas y unificar el tono de la piel y eliminar incluso arruguitas es el retinol, seguro que muchas de vosotras lo habéis escuchado hablar, pero Elena, muy importante, el retinol tiene que ser siempre pautado por un médico, porque hay gente que lo empieza a utilizar sin saber cómo se hace y al final se hacen daño en la piel. Entonces retinol por las noches y pautado siempre por un médico. Aquí además, como tú dices, trabajamos con marcas principales y tenemos a nuestras doctoras con las que podéis tener una consulta gratuita que os van a hacer una rutina diaria estupenda. Qué buen consejo nos da siempre aquí en esta clínica, estamos al día. También quería hablar de los masajes que dais porque tenéis un gran profesional, ya el compañero ha estado en manos de él y realmente quedó maravillado. Y ahora la verdad es que el estrés nos crea también dolores de cervicales, de músculo, estar mucho tiempo de pie según las profesiones, andar. Y entonces también quería hacer un poquito de hincapié cómo podemos mejorar también alguna dolencia o incluso si es un deportista profesional o alguien de tan grande día a día. Bueno, pues como tú bien has dicho y como Pepe bien sabe, contamos aquí en Otium con el campeón de Europa de masajes. Bueno, no solo masaje relajante, que nos viene muy bien, la espalda sufre muchísimo, sobre todo aquí, que tenemos tantos trabajadores de hostelería, ¿no? Después de este verano tan duro y de tanto trabajo, pues que tantas horas de pie lo notan muchísimo. Entonces, Guillermo no solo hace masaje relajante, sino también desconstructurante para los deportistas. Nosotros colaboramos en una campaña que se hizo este verano con la asociación, tú bien lo sabes, con la asociación contra el cáncer. Y bueno, en unos torneos que ellos organizaban de golf, preparó también masajes deportivos para esos golfistas y bueno, para todos los deportistas en general, para que, bueno, se puedan tratar. O sea, que ofrecemos muchísimas cosas, no solo belleza, sino también salud, que es muy importante. Bueno, quería también felicitaros porque había abierto y ha ampliado, estáis en crecimiento y acabáis de abrir también... En la Laguna de Mijas. La verdad que seguimos creciendo, estamos de enhorabuena. Poquito a poco vamos aumentando el número de clínicas. Estamos en Soto Grande y luego aquí en Málaga, Estepona, San Pedro. Y desde la semana pasada, nada, muy reciente, una clínica preciosa, que os invitamos a que vengáis también a conocerla, en la Laguna de Mijas, en una zona muy buena, donde hay muchísima población extranjera viviendo allí, donde hay muchísimo movimiento. Así que con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir trabajando. Hemos incorporado también nuevas compañeras, hemos incorporado nuevas doctoras. Un doctor italiano se incorpora también allí, así que felices, felices de seguir creciendo. Pues tendremos que ir a visitarla. Tenemos una cita pendiente. Celia, muchísimas gracias por atendernos, por esos consejos tan sabios que nos da y que hay que cuidarse. Eso es fundamental. Así que nos daremos en vuestras manos, que es la mejor mano donde podemos estar. Gracias, Celia. Gracias, Elena, como siempre a vosotros. Y como ella, bien dices, invitamos aquí a venir a visitarnos, tanto en San Pedro como en cualquiera de nuestras otras tres clínicas. Estaremos encantados de poder seguir ayudándoos y daros esos consejos que tan importantes son. Muchas gracias.